Y es esta receta, y como tiene que ser, vamos a empezar por el ingrediente principal, que es el pollo, ¿bien? Vamos a hacer dos formas de freír el pollo. Vamos a tener una con una masa, ¿sí? Y otra con un rebozado. Son dos cosas distintas, pero, ¿qué es lo que tiene en general de coincidencia? Que tiene que ser frito a una temperatura media. ¿Por qué? Porque si no se quema el exterior y no llega a cocinar el centro, hay que tener mucho, pero muchísimo cuidado con todas las cocciones del pollo, ¿bien? Primero, podemos elegir cualquier presa de pollo, ¿sí? Si elegimos pata muslo, si elegimos a la pechuga, vamos a tener que darle un tratamiento. Lo primero que hay que hacer, ¿sabes qué? Es sacarle toda, pero toda la grasa. Eso es súper importante que quede así. Bien, pero bien limpita. Justo esto, optado por la más fácil, ¿sabes por qué? Porque es pechuguita. Entonces, no hay tanto problema con la pechuga, lo que sí hay que saborizarla un poquito más. Entonces, vamos a hacer primero, antes que nada, sal y pimienta. Bastante le pongamos porque después los condimentos van a tapar un poquito. Recién molé. Si podés moler la pimienta al toque, sería lo ideal. Mirá, una cucharita por acá. Mezclamos, que quede bien, pero bien impregnadito. Y esto se lo deja un tiempito. Lo podés dejar en la heladera. Medio horita va a estar muy bien. Después de esto, ¿qué tenés que hacer? Pasarlo por papel secante, porque vas a ver que va a perder un poquito de líquido. El pollo es como que siempre pierde un toquecito de líquido. Ahora, vamos por las masitas. Mirá, tenemos harina. Harina leudante va bien. ¿Por qué? Porque después va a levantar el volumen, ¿sí? Cuando la sometamos al calor del aceite. Entonces, le vamos a poner harina leudante. No tenés harina leudante, ¿qué vas a poner? Harina común, 3-0, 4-0. Y le pones una cucharadita de o bicarbonato o polvo de hornear. Si tenés leudante, te ahorrás ese paso. Pimentón. Vamos a darle mucho color, ¿no? Pimentón. Si tenés pimentón de los valles, ¿sabés que el pimentón de los valles es el mejor pimentón del mundo? Te lo digo yo y te lo afirmo ahora. Igual que el ají molido. El rojito este va muy, pero muy bien. En la parte de la maicha, Santa María, justamente están ahí los chicos. Locoto ya es un poquito más para arriba. Si no, cualquier ají un poquito más liviano. Puede ser un cayena amarillo. Va a salir picante, chicos. Así que hoy, tranquilos. Hay que acompañarlos con una buena cervecita esto, ¿sí? Pero eso es fundamental. Secos. Primero, mezclamos. Mirá el colorcito que va tomando, ¿bien? Tiene que tomar este color. ¿Querés sacarle el pimentón y le querés poner este curry? Tranquilamente. No hay ningún problema. Pero acá lo vamos a hacer un poquito norteño al asunto. ¿Qué más? Me estaba olvidando. ¿Te acordás que te decía que hay compañero con una cerveza? Bueno, este es el momento. Le vamos a ir poniendo un toquecito de cerveza rubia. ¿Por qué rubia? Y bueno, porque la negra va a sacar todo lo que tiñe de la mezcla que ya teníamos. Y vamos haciendo, mirá. Mirá lo que es esta mezcla. Mirá cómo va tomando el color en este momento. Mirá. Ahí está. Mirá cómo va tomando el color. Espectacular. Y al principio es como que se ve que no... Y el aroma, el color y el aroma, corcho. El aroma es el pimentón y la cerveza. La cerveza y el pollo son cosas que van muy, pero muy bien. Van a decir de... Ahí a este chico le gusta cocinar siempre con alcohol. No, pero mirá. Bueno, casi siempre. Qué rico, qué rico y qué lindo color tiene. ¿Has visto? No, es un colorazo. Que estamos dividiendo la mitad. Estamos trabajando con un kilo de pechuga. Vamos a dividir. Mitad para un lado, sí. Y la mitad para el otro. Tiene que quedar bien, pero bien en bebidas. Poneme esto para allá, por favor. Ahí está. Porque vamos con la segunda receta. Que vendría a ser la que va a ser rebozada. Pero va a ser rebozada. Tenemos uno con harina y vamos a hacer otro con avena. Ah, con avena. Con hojuelas. Hojuelas. Mirá cómo se llaman. Fantástica. Hojuelas de avena. ¿Por qué hojuelas de avena? Esa es la arrolladita, avena arrollada, instantánea. La que tengas, pones eso tranquilamente. Tres huevos batidos. Vamos con tres dientes de ajo. Vamos a mezclar, a integrar. No batir. No quiero que esto esté lleno de espuma. Para nada. Y le vamos a poner, ¿sabes qué? No nos olvidemos que ya está con sal y pimienta acá. Entonces le vamos a agregar un poquito de leche. Ok. ¿Sí? Y esto, una vez que ya tenemos mezcladito estas dos cosas, bien integrado, envolvente, ¿sí? No batir. No batido. Para que no espume. No necesitamos que espume. Vamos a ir con toda esta maravilla acá adentro, ¿bien? Entonces, mezclamos heladera en las dos bases y en los dos pollos y ya está. Descansar un poco, que se impregna, ¿bien? Ah, bien, 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 bien. Se saborice del todo y después aceite medio. Pero eso ya es una historia de un poquito más adelante. Esto, así como va, el primer paso está súper, pero súper solucionado, Rami. Súper solucionado. Además, con lo que vos mezclaste acá primero, tenés, habéis hecho pimiento, ¿no? Pimentón. Pimentón. Tenemos pimentón. Acá, mirá. Ahí está, mirá, ahí está. Acá lo vamos a amalgamar un poco más. Ahí está, muy bien. Tenemos pimentón. Ahí, ¿ve? Es como muy lindo, es muy lindo esto. Tiene muy lindo aroma. El aroma de la cerveza con el pimentón está buenísimo. Hay que esperar un poquito, ¿sabés a qué? Que se rehidrate y un poquito se hidrate. Claro, acá lo estoy mezclando para que se hidrate bien, porque a ver las partecitas que no estaban ahí. Y aparte, la harina que va a hacer va a tomar mucho más volumen. Sigo, sigo mostrando, sigo mostrando. Claro, ¿qué ha pasado? ¿Ha dejado ahí nomás de cocinar? Sí, qué bien las tomas que tenemos. Que a menos el camarógrafo me parece, ¿no? Porque esta toma nunca la había visto antes. No sé qué, pero esta es una toma especial. Cambiamos de cámara, ¿eh? Sí. O es la cámara o el camarógrafo. O no sé. Ah, es el director. Ah, el director. El director ya me parecía, se sacó los guantes el director. Escuchame una cosa, después te van a empezar a nublar todo. Heladera, media horita, 15 minutos por lo menos. Y después, cebollita de verdeo. Bien, cebollita de verdeo. Tomate, lechuga. ¿Quién va a la basura? Tomate, lechuga. Escuchame una cosa. Pimiento. Cebolla morada. Y con eso, hacemos los mejores tacos. Pero antes de que eso, ¿vos tenés en tu casa estas verduras? No, no las tengo. Bueno, tenés que ir a comprar a los gitanos, que es la mejor del mundo. Obvio. Bueno, muy bien. Y acá estamos con Corcho, con mi querido, amado. Me gusta verte ahí atrás de las hornaldas. Es como que además, muy bien. Pero además, te seguí de cerca, muy de cerca con la receta de hoy, Corcho. Sí. Porque es muy, está muy buena la combinación de ambas. Vení, mirá, mirá. Mientras, Ramiro, ¿qué tenés ahí? Acá tengo, aquí he picado tomate. Estuve picando tomate. Mirá cómo quedó. Mirá esa. El pollo frito. Qué rico. ¿Se escucha? A ver. Escuchá. Crujiente. Mirá vos. Crujiente, mirá. Qué rico. Qué rico. Ya está listo, está espectacular. Esto es algo increíble, increíble. ¿Se ven los taquitos con eso? ¿Querés que...? Escuchame una cosa. Hay gente que quita detrás de cámara. Después, bueno. Hay que darle saborcito. Sí, hay que darle sabor. Por esto, yo te voy a ayudar a cocinar, si querés. Tenemos después el acompañamiento de que voy a dar un poquito de lechuga. Hay que decir que los tacos originales no llevan lechuga. No, no, claro. No llevan lechuga, bien, pero esto sí, la estamos poniendo porque son tacos de pollo frito. Son otros tacos. Claro, es otro tipo de tacos. No, no son los tacos originales. Exacto. Hoy que no nos peleen ningún mexicano, ¿sí? Porque nos, uy, mirá, nos ponemos malos acá. Ya está, me loqué. Ahora con el aceite. Me loqué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá, ¿qué tengo? Acá... Amor a las verduras. Amor a las verduras. Acá ya pusimos un poquito de aceite. Sí. ¿No? Y ahora voy a poner... Tomates. Tomates, aceite. Mira. Rodajas de tomate. Rodajas de tomate. Buenas rodajas de tomate. No es el tomate verde frito, ¿sí? No, no, no. Pero es algo que se acerca muy mucho. Tomate frito. Porque el tomate verde no es el tomate verde. Es una variedad de tomates, ¿sí? Que aguanta mucho la sartén. A ver si me voy a limpiar las manos. Pero, por supuesto. Está muy prolijo hoy, Gamiro. Te veo a vos todos los días. Me gusta cuando estás prolijo en la cocina. Vamos a poner un poquito de ají. Sí. ¿De qué? Perdón, de perejil. De perejil. Perejil. Sí. Acá. Mirá qué tenemos acá también. Yo te voy acercando. Y un poquito de sal. Bien, excelente. Pero no mucha sal porque ya el pollo tiene, el preparado tiene sal. Bien, buenísimo. Está insoportable de bueno, ¿entendés o no? Estoy, estoy, estoy seno. Algo está pasando. Algo quiere. Estoy seno. No mucha sal. Algo pedir. Hay que cuidarse. Vos decís que... No baje la barria. Cuando empiezan así, a recorrer todos los tips... Un beso a la gente de Calle Las Lanzas, ahí que nos ven. Ah, Calle Las Lanzas, hay que darle un abrazo. Sí, hay que darle un beso. Ahí, de la buena, qué lindo barrio ese, che. Escuchame, mirá, ¿qué tenemos acá? Tenemos. ¿Cómo se sigue después de esto? ¿Dónde estás? Acá estás. Me tiré un lance por acá. Claro, ahora de lanza tiraste un lance. Mirá, tenemos acá el pollito. ¿Te acordás que estaba en la huevada ahí adentro? Claro. Ajo, perejil. Hablando de mi vida, la vida misma. Se llama huevada, chicos, por favor, se llama huevada. Se llama huevada, se llama huevada. Mirá, ahí, ¿te acordás que eran dos tipos de rebozado? Era uno con masa y el otro acá con avena, ¿bien? Sí. Pasamos con la avenita. Mirá qué bueno que está esto, acuérdate siempre del aceite. Y empezamos a freír. Ahí está freyendo. Si vemos que levanta muy rápido, le bajamos un poquito, ¿eh? Medio, un poquito para abajo, que no sé qué queme la avena. Le subo acá la temperatura con ocho, porque está... Ahí le puede subir un poquito más. Ya le subí, ya le subí. Exactamente. Hasta que haga base. Ahí no hay que tocar el tomate, porque se tiene que quemar un poquito, ¿sí? Se tiene que quemar un toquecito. ¿Se quema más rápido en la avena o en la harina? En la avena. En la avena. La avena es más sensible, ahí está. Se quema más rápido. Sí, y aparte nos arruina después el aceite. O sea que primero la avena, primero la harina y después la avena. Mira, mirá, me están restando porque lo hago con avena, ay, Dios mío. Me siento como en casa acá, escuchándolo. Ah, no, están mandando un saludo también por el psicólogo. Ah, un beso. Lourdes, mi psicóloga, mi esposa. Le mandamos un beso a Lourdes también. Recién me acuerdo. Pobre Lourdes, pobre Lourdes. Es psicóloga de niños, chicos, por eso me aguanta. O sea, cierra todo, ¿no? Cierra todo, ¿no? Pobre Lourdes, pobre Lourdes. Sigue estudiando con corcho. Sigue, mire. Nunca terminó. Miren lo que es eso, miren. ¿Sabes por qué hago de avena? Por este resultado. Mirá lo que es. Una belleza, una paquetería. ¿Y sabes por qué? No importa con qué lo hagas. No importa si lo haces con avena, si lo haces con harina, si lo haces con par rallado, si lo haces con lo que sea, con arena, lo mismo va a salir rico. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el pollo sabe dónde...